Sismo en Lima, Perú, temblor de 4.1 se sintió esta mañana en Matucana. En contenido viral te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que la descubras. Según el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a 23 kilómetros al sureste de Matucana, en el distrito de Huarochirí, con una profundidad de 99 kilómetros. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo que ocurrió esta madrugada. En casos de sismo, las autoridades del INDECI recomiendan actuar con calma y tener identificadas las zonas seguras dentro y fuera del hogar, a fin de evitar daños personales que lamentar. Además, aconsejan tener una mochila de emergencia que contenga herramientas, radio portátil y alimentos básicos enlatados no perecibles. Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!